Dios todo muy tranquilo, la campaña ha sido tranquila, sin más agresiones, lo cual muestra una evolución en la cultura política de los paranaenses y bueno, contento siempre es una buena ocasión para estar tranquilo y contento de que se vote, especialmente cuando a uno le tocó abrazar la vocación de la política antes del 83, donde la dictadura decía que las urnas estaban bien guardadas, bueno, la desempolvamos y el pueblo argentino cada dos años puede expresarse. ¿El espíritu barisco es distinto hoy en el electorado después de conocerlo de Maldonado? No, la verdad no sabría evaluarlo, no veo, a ver, que esto tenga que ver con los partidos o los candidatos, sí que hay un calondo en la sociedad porque uno piensa en la familia, piensa en las circunstancias que esto se dio, pero también creo que los mecanismos de la democracia que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, van a esclarecer bastante el caso, creo que ya se está esclareciendo. Intendente, ¿cómo va a seguir su jornada? ¿Dónde va a esperar los resultados? No, voy a estar en mi caso, recorriendo las escuelas, atento a las demandas de nuestros fiscales, pero bueno, tenemos cubierta siempre, en este caso camiemos, antes con la Unión Cívica Radical siempre cubrimos todas las escuelas, así que estamos tranquilos de que va a haber una presencia nuestra en todas las mesas. Para una nueva gestión, en este caso dos años, ¿es importante la primera elección legislativa? Siempre para la gestión es importante, porque la gente o apoya o castiga, no digo que esté en juego la gestión municipal, creo que es una elección nacionalizada, pero creo que para cualquiera que anda en político no es lo mismo resultado que otro. Se comentaron que es todo normal, ¿no? Sí, todo normal en todas las escuelas, incluso viendo la televisión nacional, normal en todo el país, así que esto también demuestra que podemos desdramatizar lo que es una competencia y un resultado electoral. ¿El intendente cree que se plebiscita solamente el gobierno nacional con esta elección? No, a ver, creo que la gente analiza, me parece que cómo hace uno para no romper la veda, pero me parece que ahí se polarizan dos proyectos nacionales, ¿no? Eso está claro.